Tú me involucraste, con tus besos y tu falso amor, tú me involucraste, a ti te entregué mi corazón y tú a mí me engañaste Y ahora vienes pidiendo perdón, pero tú la amagaste Tú me involucraste, con tus besos y tu falso amor, tú me involucraste, a ti te entregué mi corazón y tú a mí me engañaste Y ahora vienes pidiendo perdón, pero tú la amagaste A mí no me llames más, a mí no me busques más, a mí no me mandes mensajes por Facebook, por Instagram y WhatsApp A mí no me llames más, a mí no me busques más, a mí no me mandes mensajes, déjame tranquila, no me jodas más Tú me involucraste, con tus besos y tu falso amor, tú me involucraste, a ti te entregué mi corazón y tú a mí me engañaste Y ahora vienes pidiendo perdón, pero tú la amagaste Porque ya no estoy en ti, a ti te di banda y me puse pa' mí Estoy en desacato en la calle buscando otro papi que me haga feliz Porque ya no estoy en ti, a ti te di banda y me puse pa' mí Estoy en desacato en la calle buscando otro papi que me haga feliz Estoy en desacato en la calle buscando otro papi que me haga feliz Estoy en desacato en la calle buscando otro papi que me haga feliz Pero a ti se te olvidó que la mami chula soy yo Que yo soy la jefa, la que está dura, la que controla todo Pero a ti se te olvidó que la mami chula soy yo Que yo soy la jefa, la que está dura, la que controla todo Tú me involucraste con tus besos y tu falso amor Tú me involucraste a ti te entregué mi corazón Y tú a mí me engañaste Y ahora vienes pidiendo perdón pero tú la amagaste La jefa producción, la patrona, la ama, la bambina, la dama Cuarto bate y boca chula, 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 me llaman Joseando récord, la jefa producción, récord TV Necesitas récord y entertainment también Trabajamos la jefa, estamos todos Oye César, tú no te quedas Forty-Fight, 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 tú no te quedas Gracias.